hola amigos espero se encuentren muy bien yo soy daniel y en este vídeo les traigo el análisis de la red mi band o mi band 4c que podríamos decir es una hermana pequeña y más económica de la mi band 5 así que veamos si realmente vale la pena empecemos por el diseño aquí xiaomi optó por una forma cuadrada esto ya es muy subjetivo pero en lo personal prefiero el acabado redondeado que ha caracterizado a las mi band sus dimensiones siguen siendo compactas y el peso también por lo que llevarla puesta no será un problema y después de un rato hasta olvidarás que la llevas en la muñeca pero si la comparamos con la mi band 5 se ve algo más tosca esta mi band 4c no tiene grandes detalles a comentar el cuerpo está construido en plástico y la correa en silicón por la parte frontal está la pantalla junto con el botón capacitivo por la parte trasera el sensor de frecuencia cardíaca y listo eso es todo aquí no tenemos pines para un cargador ni nada de eso porque al retirar la correa del cuerpo encontraremos una salida usb con la cual podremos cargar la banda de una manera sencilla y sin necesidad de llevar un cable adicional esto en la teoría es algo muy práctico pues con ello te ahorras un cable te quitas la preocupación de perderlo y puedes cargarla en cualquier dispositivo que tenga entrada usb ya sea un cargador una powerbank una laptop etcétera pero no todo es bueno y es que debido a esto la banda es muy rígida y se nota les dejaré un clip donde la comparo con la mi band 5 esta rigidez es muy evidente en el mecanismo de cierre que en pocas palabras es horrible de verdad cuesta trabajo colocarte esta banda en una ocasión le pedí ayuda a alguien e incluso a esa persona con sus dos manos le costó trabajo ahora imaginen lo complicado que puede ser ponértela tú solo además en principio puedes pensar que es difícil ponértela porque seguramente también será difícil que se te caiga pero no en el tiempo que llevo con ella se me ha caído un par de veces en una ocasión no me percaté y estuve días buscándola porque no tenía idea de dónde se me había caído así que de verdad creo que este es el peor mecanismo de cierre que he probado al menos esa es mi experiencia puede que alguien difiera y si es así lo invito a dejarlo en los comentarios otro punto que quiero comentar es la calidad de construcción pues no se parece nada a la mi band 5 o incluso a otras generaciones anteriores la sensación al tacto es diferente se nota que es de peor calidad es complicado explicarle sin mostrarlo en vídeo pero créanme por muy parecida que se vea a otra mi band la calidad es bastante peor si contextualizo con el precio no está mal pero me hubiese gustado que fuese más similar a una mi band 4 o 5 por fortuna lo que sí mantiene es una resistencia al agua de hasta 50 metros pero bueno veamos ahora la pantalla en concreto tenemos un panel lcd a color de 1.08 pulgadas con una resolución de 126 por 120 píxeles y un brillo máximo de 200 nits su acabado es completamente plano y la experiencia que me ha dejado es buena para hacer un panel lcd los ángulos de visión son correctos el brillo cumple en la mayoría de situaciones y la respuesta táctil no está mal es obvio que no es mejor que un panel o led pero por el precio cumple además la resistencia me ha gustado pues ha aguantado bastante bien en cuanto al sistema debo decir que me he llevado una ligera decepción pues tenía la idea de que sería el mismo que en la mi band 5 pero no es muy similar sin embargo hay muchas cosas que se han recortado en esta mi band 4c empecemos por la pantalla principal donde tendremos la carátula que para mi sorpresa no podremos cambiar al mantener pulsada la pantalla si nos desplazamos hacia los lados únicamente tendremos acceso al reproductor de música mientras que en su hermana mayor podemos tener muchas otras funciones siguiendo si nos desplazamos hacia arriba o abajo tendremos otras aplicaciones como el estado donde veremos un resumen de nuestra actividad el medidor de frecuencia cardíaca los entrenamientos el tiempo las notificaciones y por último el apartado de más donde se encuentra el modo no molestar las alarmas que deberemos agregar desde el celular las carátulas el reproductor de música el cronómetro el temporizador el botón para encontrar nuestro teléfono y por último los ajustes donde podremos controlar el nivel de brillo o reiniciar la banda y ya básicamente eso sería todo para no hacerles el cuento largo sólo les diré que hay varias funciones que se echan en falta e incluso las que tiene no son tan completas por ejemplo en la mi band 5 se nos muestra más información en apartados como el estado y las notificaciones además de que cuenta con más actividades deportivas de igual forma si contextualizo con el precio no está mal pero no me ha gustado que exista esa diferencia tan drástica entre una y otra obviamente al ser un producto económico hay cosas que esta mi band 4c no tiene por ejemplo no cuenta con gps brillo automático nfc y según mi experiencia dudo que tenga el giroscopio de seis ejes que tiene la mi band 5 esto último porque las mediciones que me ha dado en lo deportivo me parecen muy poco precisas tengo la impresión de que únicamente cuenta con un acelerómetro pues basta con que muevas la muñeca para que te cuente pasos que realmente no estás dando entonces no la recomendaría mucho si la quieres para llevar cierto control de tus actividades deportivas como referencia no está mal para tener una idea pero para otro uso más profesional o enfocado al deporte pues no y ya que hablamos de eso también les comento que sólo dispone de cinco modos deportivos que son correr al aire libre cinta de correr ciclismo caminata y ejercicio libre al realizar una actividad deportiva nos mostrará la distancia el tiempo el ritmo y la frecuencia cardíaca por desgracia no podremos controlar la música ni nada por el estilo lástima lo que sí me ha convencido más son las mediciones de frecuencia cardíaca y sueño estas las compare directamente con la mi band 5 y otros medidores los resultados son bastante similares tampoco es que sea 100% exacto pero como referencia no está tan alejado de otras alternativas del mismo rango de precio e incluso algunas más caras la mi band 4c hace uso de bluetooth 5.0 y es compatible con android y ios para enlazarla a nuestro equipo necesitaremos usar la aplicación xiaomi wear este es otro punto que no me ha gustado pues esta aplicación es más sencilla en términos de opciones que mi fit la cual ha sido la aplicación que siempre se ha usado para vincular las mi band pero bueno hablemos de xiaomi wear en ella tendremos la posibilidad de ver las carátulas e incluso descargar más podremos añadir las alarmas configurar las notificaciones establecer si queremos un monitoreo continuo de la frecuencia cardíaca y poco más en general no es una mala aplicación pero no es igual de completa que mi fit y mi experiencia no ha terminado de ser del todo buena pues en el tiempo que llevo con esta mi band 4c he sufrido un par de desconexiones aún teniendo la aplicación en segundo plano y sin ninguna restricción de batería y hablando de batería les comento que tendremos aproximadamente unos 15 días de autonomía aunque claro que esto puede variar según el uso de cada quien en mi experiencia como dije ronda los 15 días y el tiempo de carga es de más o menos una hora lo que no está nada mal en general sin ser la mejor autonomía me parece bastante acorde por último comentarles su precio que va de los 350 a 400 pesos mexicanos según donde se compre aunque igual puede variar un poco les dejaré algunos enlaces en la descripción por si quieren checarla en conclusión no es una mala smart band pero tiene muchos recortes en comparación con la familia mi band tradicional como la calidad de construcción el software las funciones entre otras cosas es obvio que esos recortes se han hecho para hacer la económica pues la mi band 5 tiene un precio que ronda los 750 a 1000 pesos mexicanos pero hay que tener en cuenta que la mi band 4 se sigue vendiendo y su precio no es tan diferente al de la mi band 4c pero en cuanto a funciones calidad de construcción y pantalla si hay una diferencia significativa por lo cual creo que es una opción a considerar pero si esta mi band 4c te gustó no te importan mucho los recortes que tiene y el precio te parece lo suficientemente atractivo entonces puede ser una buena opción para ti pero bueno amigos ese sería mi análisis y mi experiencia me encantaría conocer la suya en los comentarios yo me despido deseándoles un excelente día y recordándoles que nos veremos muy pronto en un próximo vídeo chao